Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan por ahí, por el otro lado? Bueno, como verán, nosotros ya estamos viajando. Estamos en un lugar donde no sé si sabrán dónde podremos estar con estos atuendos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, como decimos todos los días, a nuestros auspiciantes. Y desde ya, muchísimas gracias a Distrimiel, a Glitter, Dulce Ángel, CZ Iluminación LED, Sharanam, Susana Mercurio, Punto 1 Lanús, Vanessa Cagliari, Punto 11. Muchísimas gracias. Después de la tanda de la mitad del programa, detallamos uno por uno a nuestros auspiciantes. Pero bueno, le damos la bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, como verán, estamos algo diferentes hoy. Hoy estamos un poquito cambiadas. Tenemos un atuendo que tiene que ver con el lugar que nos vamos a ir a transportar de la mano de esta señora que vino muy generosamente aceptando la invitación nuestra a pedido de muchos de ustedes, en realidad, que quedaron con ganas de conocer un poquito más de Marruecos. Accedí a esta señora, que después se va a presentar porque todavía no se sacó el turbante. No me dejan hablar. Accedió a, generosamente, estar acá en el piso. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Le queremos mandar un beso a Horacio, que está medio culeco, que no se siente muy bien, así que que se recupere pronto para la semana que viene. Así que bueno. Y bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias y primero también agradecerle a ustedes la posibilidad, porque para mí no es una molestia y todo lo contrario, todo lo que tenga que ver con Marruecos para mí es un placer. Ni siquiera es un trabajo estar acá ni hacer lo que hago. Me encanta. Y gracias también a Susana, que es mi amiga que... La que fue el primer contacto. Claro, me contacto con ustedes. Genial, genial. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos por acá... Cris Zupia se conectó y está aplaudiendo. No sé si sale un contacto tuyo. Es contacto mía. Gracias, te quiero. Bueno, mira, Silvina Armanini es mi amiga. Estamos empezando así con los... Soledad Larrategui. Es mi amiga. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias, Silvina Armanini. Bueno, yo lo que quisiera es que realmente cuentes, le cuentes a la gente, ¿cómo te aparece en la vida Marruecos? Bueno, es algo que realmente me sorprende y no me sorprende, porque de toda la vida, ya de chiquita, yo soñaba con Marruecos, sin tener nadie en la familia que hubiese ido, sin tener conocidos que hubiesen ido, hasta que llegó un momento en la vida que viajé como turista. ¿Y qué año te acordás? En el 87. Perdón, no, 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 ¿qué estoy diciendo? En el 2017. En el 2017, sí, sí, sí. No sé por qué dije 87. Bueno, después de eso, de ese primer viaje, al que yo fui y como había leído toda la vida y había visto imágenes toda la vida de Marruecos, nada me parecía desconocido, me parecía todo familiar. Entonces, un segundo viaje, surge la oportunidad de ir con amigas para festejar un cumpleaños. El tercer viaje, ya fui convocada para trabajar, porque la verdad que sabía tanto y le ponía tanta pasión a todo lo que veía, que les interesó también a ellos saber si a mí, con mi amiga que habíamos ido, si nos importaba o nos gustaría hacer algo desde aquí, desde Argentina. Bueno, y ahí empezaron los viajes, a viajar con turistas y así fue como nos conectamos. Claro, porque yo, mirá cómo sería lo que yo sentía, que mi primer mail tenía la palabra Marruecos. Después tuve mi gatito, que es el que tengo ahora, Benji Marruecos. O sea, no era casualidad, no fue un lugar más de los que conocí. No, 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 pero era el lugar donde yo quería llegar. Sí, sí, sí. No, 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 cuando me contaste me asombró, porque yo tenía otra idea. Y uno a veces hace tanta fuerza por lograr un sueño, que mirá hasta qué punto llegué, hasta trabajar para el lugar que me apasiona. Yo les digo, por favor, que todos los que tengan un sueño, no lo abandonen nunca, porque se puede lograr. Qué bueno, qué bueno. Me emociona, me emociona. Espera que vemos, a ver, a ver, a ver, esperen un cachitito, que no queremos dejar pasar a la gente que se va conectando, para que así Vivi también agradece. Buenas tardes, Soledad Larriategui. Sí, Sole, te mando un beso enorme. Paula Merlo. Paula, Laura. Cuenta conmigo. Mi vecina y amiga. Mira, la Pifano, la hermana de mi cuñada es de Uruguay, te están mirando. Ah, mirá, gracias. Angélica Barreto, hola, Angélica es mi prima y ella es el dulce ángel, la que te dio el dulcito. Ah, la que nos hace engordar a todos, claro. Nelly de Cova. Es mi mamá. Ah, Nelly de Cova, gracias Nelly, siempre presente. Noemí, bellísimo. Sí, Noemí, muchas gracias. Y Gabriela Alejandro Vera, que les cuento que es un alumno mío. Hola, Gaby. Y te felicito, amiga, está tu programa lindo que le... Gracias. Es un alumnito mío. Alumnito que debe tener 30 años, te imaginas. Bueno, es un alumnito. Pero bueno, era mí siempre, son mis alumnitos. Siempre. Bueno, así que la verdad que me parecía una historia re linda de contar, porque uno se imagina que alguien que nos va a mostrar un lugar desde un lugar de conocimientos, alguien que ha estudiado, pero no, llegaste así, desde la pasión, llegaste ahí. Así que bueno, genial. Cuando estuvo Susana, lo que nosotros habíamos pensado era que habían hecho un recorrido de 20 días. Sí, es verdad. Entonces, claro. Entonces lo que a mí me pasaba, y lo que hablábamos con Horacio, con Milta, de que quizás no todo el mundo puede irse 20 días a Marroicos. Y vos me dijiste, pero hay posibilidades de ir menos, igualmente hay un montón de cosas para hacer, un montón de lugares para visitar. Así que bueno, tu propuesta es más o menos, ¿en cuántos días recorremos lo que trajiste? Vamos a ver, en 5 o 6 días, ciudades imperiales, desierto y mar. Una ciudad... Bárbaro. ¿Saliendo de dónde? Llegando a... Yo salgo, salimos de Seiza. Salimos de Seiza, perfecto. Cuando abra todo esto y saque el loto, salgo con vos. No es tan caro como la gente se imagina. Bueno, es por privado de los desiguales. Sí, sí, sí. Salimos de Seiza, hay varias opciones. Mayormente, si hacemos escala en San Pablo, en Brasil, llegamos después directamente a Marrakech. No tenemos vuelos directos desde Argentina, a Marruecos. Ah, mirá. Eso es lo que pasa. ¿Y todavía se hace en San Pablo? Sí, en San Pablo. ¿Por qué? No debe ser tan popular desde acá, desde Argentina, por el momento, ir a Marruecos. Claro. Por eso no hay vuelos de aerolíneas con destino directo. Claro, claro. Y si no, podemos salir con escala en Madrid o en alguna ciudad de Italia también. Claro. Y de ahí a Marrakech o a otros aeropuertos que hay al norte de Marruecos. Claro. Pero lo más conveniente es llegar a Marrakech. O sea, bajarse más, arrancar desde... A mí me gusta más desde ahí. ¿Cuántas horas son de viaje? Desde San Pablo, más o menos 12 horas. Y digo desde San Pablo porque, bueno, hay que tomar que si uno hace una escala, nadie sabe cuánto tiempo va a tener en una escala. Claro, claro. ¿No es cierto? Pero más o menos 12 horas desde ahí. Un viajecito. A veces se hace en 16 horas. 18. Depende de las escalas que tengas, del vuelo que hayas elegido también, ¿no? Bárbaro. Pero sí, se llega... Bueno, saliendo desde 6 ya llegamos a Marrakech. Sí. Ahora empezamos. Agustín, venganos, ¿no? Porque tenemos nuevo compañero. Se fue Valentino y Valentina y vinieron... Y ahora vino Agustín. Agustín y... Antonella. Y Antonella. Antonella. Ahí está, Agustín y Antonella. Bienvenidos. En la Marruecos, carpetita 2. Y ahí de a poquito, ¿sabés qué? Agustín, ella te va a ir diciendo... Pasás fotos y te... Perfecto. Dale, porque vos la vas a ver. Perfecto. ¿Ves bien de ahí? Yo veo todo. Soy yo la que no veo nada. Por ahora veo. Yo no veo un pomo, un... Nada, Dios mío. Voy a tener que ir otra vez al oculista. Qué cosa. Dale. Bueno. ¿Cuál tiempo? ¿Desde el principio? ¿La primera? La primera, la número 1. Ahora, con ella acá. Y otra de las particularidades, Mirza, que es la primera vez desde que estamos los tres juntos, que hay alguien acompañándonos acá. Sí, exacto. Hasta ahora siempre estuvimos juntos y... Y con gente en Zoom. Es la primera invitada acá en la radio. Bueno, gracias. Así que, bueno, llámate así, contenta. Importante. Dale. Bueno, ese es el aeropuerto que está en Marrakech, es el aeropuerto de Menara, que tiene la particularidad que es súper moderno, inclusive ha recibido un premio de arquitectura entre los aeropuertos más lindos más lindos del mundo, porque mezcla lo que es el modernismo y lo que es el estilo árabe-marroquí, digamos. Está hecho de una manera que es ultra luminoso, todos los ambientes. Tiene dos terminales, creo que ahora están haciendo otra. Y lo terminaron de hacer en el 2008, así que es bastante nuevo. Y está muy cerca de lo que es la ciudad, el centro de Marrakech. Está a seis kilómetros. A ver, porque nos vienen atrás. Dale. La otra. Que no se descargó. Dale. Está a seis kilómetros del centro de Marrakech. O sea, vos llegás al aeropuerto y rápidamente ya estás. Sí, 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 es muy cerca. No te hubiera que pensar en un costo para... Te tomás un taxi y no cuesta nada. Eso es uno, viste, se fija cuando va al lugar y cuánto le pasa a tardar. En el caso nuestro, eso no sucede porque te están esperando ahí en el aeropuerto. Pero si uno fuera solo... Perfectamente podés tomar un taxi. Tomás un taxi y no a veces algo costas. Inclusive se puede reservar de aquí el taxi. Vos decís, llega un tal vuelo, te espera ahí. Genial. Siempre pensando en la diferencia del idioma, ¿no? Que eso es lo que nos da miedo muchas veces en nuestros países. ¿Qué habla el francés? Se habla... El francés es la segunda lengua de ellos. Pero se habla... Y buscando, viste, para no hablar... Hasta lo administrativo lo hacen también en francés como una de las lenguas. Se habla el árabe marroquí como primera lengua. Se habla también la lengua bereber, porque ellos serán los originarios de ahí. Y el francés como segunda lengua, porque bueno, han venido los franceses a colonizar, claro. Y todavía se sigue enseñando en los colegios, ¿eh? Sí, eso es de ahí. Pasá nomás otra, por favor. Que creo que es del... Es del mismo aeropuerto, otra foto. Sí. Eso es en la parte de ingreso al aeropuerto. Pasá nomás. Sí, te vamos a ir diciendo así... Sí, pasá. Sí. Bueno, esto ya es llegar a Marrakech, digamos, ¿no? Esa es una parte de la ciudad. Antes de entrar a la Medina, porque lo que tienen todas las ciudades de Marruecos es que tienen la Medina, que es la parte amurallada, para mí es la parte más linda. ¿La Medina qué sería? Es la ciudad amurallada y adentro es donde viven, donde se vive y se siente Marruecos, ¿entendés? Porque afuera ya tenés ciudad más moderna, más a lo que estamos acostumbrados a ver en otras ciudades de aquí o de Europa. Pero estar adentro de la Medina es estar viviendo ahí. Por lo general, la mayor parte de los riad están adentro de la Medina. Afuera hay más hoteles que conservan... Riad eran los hoteles, ¿no? Que yo aprendí con Susana. Los hoteles, sí, sí. Afuera los hoteles son, digamos, con las características de árabes o marroquíes, pero ya más occidentalizados, digamos, ¿no? Genial. Pero los riad son una maravilla. Son mucho más lindos para mí, entender. Pasá nomás. Esa es la Coutubia, que es la mezquita más grande que hay en Marrakech. Sí. No en Marruecos, en Marrakech. Y a esa no se puede ingresar. Nosotros que no somos musulmanes no podemos ingresar. Eso está frente a la plaza. Que tiene una plaza principal. Una plaza inmensa. Y alrededor de la plaza está todo lo que es el Soco. Que el Soco también es impresionantemente grande. Y eso... Los mercados. Los mercados. Los mercados donde hay de todo, de todo, de todo. Sí, sí, sí. Y esa mezquita, lo que tiene, que por ejemplo el Minarete, que es esa torre que vemos, tiene 77 metros de altura. Y cuando se hizo, se hizo de forma que no se pudiera ver desde ahí los arenes del rey. Porque la privacidad es muy importante. En esa cultura, ¿no? Inclusive hoy en día, a través de Google Maps, los marroquíes no pueden ver los arenes. Está así, muy cuidado. Eso no me acuerdo, lo debo haber leído. Creo que tienen rey. ¿Cómo tienen eso? Tienen monarquía. Monarquía, ¿no? Sí, seguro. Ah, mira. Eso, no me acordaba si lo había leído. Pasa otra nomás, Agustín. Creo que eso lo que me dijiste. Bueno, eso es otro lugar donde, cuando estás en Marrakech, hay un día que salís con un guía local. Las ciudades más importantes, hay guías locales, que ya están contratados. Habla español. Habla el idioma que vos hables. Sí, no sé, está bien. Sí. Allá todo el mundo habla tres, cuatro o cinco idiomas. Porque están acostumbrados a trabajar y recibir muchos turistas. Esa es una de las excursiones que es en el Palacio Bahía. ¿En el mismo Marrakech? Es uno, en Marrakech. Es uno de los palacios. Está muy cerquita del centro también. Pasa nomás que viene otro del palacio. Perdóname que te diga una cosa. En esos palacios es donde vivía el gran vizir, con las esposas, con las preferidas. Todo como vemos en las novelas, todo eso se conserva. Qué tema ese, ¿no? Sí, sí. No hay este mobiliario adentro, pero sí las decoraciones y todo se conservan. ¿También tienen varias esposas? Eso es un mito. El tema es así. Tienen una sola esposa. ¿Quién puede tener varias esposas? Los millonarios que pueden mantener de la misma manera todas las esposas. Si a una le dan esto, a la otra le tienen que dar lo mismo. Ni más ni menos. Y hoy en día no se puede tener más de una esposa. O sea, no es muy... Son caras. Son caras las chicas. Son caras las chicas. A ver, ¿otra más? Esa también es el Palacio Bahía, la parte, digamos, de lo que sería la parte de recreación, donde salían las chicas, las esposas, todos se juntaban ahí, digamos. Claro. ¿Por qué esto de para adentro juntarse? Porque la privacidad es como muy respetada y son muy celosos de todo lo íntimo ellos. Entonces, esto es lo mismo que vemos en los riad. Los riad, que eran grandes casas, que al final terminaron utilizándose ahora para hotelería. Sí, sí, para hotelería. O inclusive palacios pequeños que se utilizan como hospedajes. Y todas las ventanas dan para adentro. A unos patios hermosos con fuentes, con plantas. ¿No tienen al exterior? No, ¿por qué? Porque nadie tenía que ver a las mujeres que estaban ahí. A diferencia de cuando vinieron los judíos exiliados, vos vas a ver que hay algunos barrios, hay un barrio y hay algunas casas, que las ventanas son para afuera. Y ciertos hospedajes también son para afuera, que se llaman dar. ¿Por qué son para afuera? Porque como eran de judíos, ellos eran comerciantes y tenían sus negocios abajo. Entonces, cuando estaban en la casa, se asomaban y veían a ver si alguien les golpeaba para ir al negocio. Eso leí también que hubo una oleada de judíos. Sí, sí, muchos exiliados. Allá, por ejemplo, el tema de regatear lo que vos quieras comprar es como cultural de ellos. Es cultural y tenés que hacerlo. Sí, lo tenés que hacer porque es como que la persona no se queda conforme. Porque si no, no le das valor a lo que te están vendiendo caro. Si vos le decís, bueno, te lo pagas, como que considerás que es una baratija. Claro, entonces, no, no, hay que regatear. Así lo aprendimos también, hace poquito. A ver, espera un cachitito, así se nos pasa. Noemí, bellísimo, se dijimos, ¿no? Mari, hablanedo. Sí, Mari, una diosa. Bueno, me parece que son todos saludos para... Qué bueno. ¿Sandra Luque? Sandra es mi amiga, con la que hemos hecho muchos viajes, claro. Qué bueno. Bueno, Gabriel sigue, mi alumnito, diciéndonos que estamos preciosas. Ah, Susana, Susana, ¿cómo estás? Mirá, la segunda parte, vos empezaste el trayecto, ahora lo sigue Viviana. No te viniste a visitarnos. Gracias, Susana. Lilita es mi amiga, que es la que nos ayuda, que siempre agradecemos también. Es la que nos hace todo lo tecnológico. Ella es Lilita. Ah, Lilita, sí. Sí, sí, que muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Es una genia. Susana, mi excelente, qué lindos recuerdos. Soledad a la Reategui, qué ganas de viajarse. Vivi es una excelente guía. Claudia Juárez. Gracias, Clau. Mari, hablanedo. Sí. Que bien explica. Gracias, Mari. Que bueno, sí, cosas interesantísimas. Mirá vos, que no tener esto al exterior. Es una cultura muy, muy, muy diferente. Muy diferente. Yo era cuando decías eso, porque yo pienso siempre en la foto, como ando siempre con la cámara de fotos, ellos deben ser muy cuidadosos de eso también, ¿no? En ciertos lugares ya como que tienen incorporado que va al turista y saca fotos. Pero por lo general, si querés sacar una foto en particular a una persona, a un grupo de personas, tenés que pedir permiso. En otros lugares saben que estás yendo a un lugar turístico y que vas a sacar. Pero muchos, los muy ortodoxos, se enojan si le sacás una foto, ¿eh? No se puede. No se puede. Sí, sí. No se puede. Ahora, una foto en general así, sí, por supuesto no hay problema. No, me imagino, porque pasa mucho en muchos lados. A ver, pasa otra más, que creo que también es de ahí, de los jardines, ¿no? Sí, esos son los jardines Mayorel. Eso se construyó por un artista que justamente se llamaba Mayorel, en el año 1920 y pico lo construyó. Es como si fuera un botánico. Ahí está en una zona muy linda de Marrakech eso. Y ingresás con una entrada, que no es muy, muy costosa. Y tienen una variedad, sobre todo de cactus, impresionante. Impresionante, impresionante. Y por la zona, ¿no? Y tienen hecha una vivienda ahí también, que era donde vivía este artista. Y después esto lo compra el diseñador Yves Saint Laurent y se fue a vivir con su pareja, que era otro artista, sí. Mirá. Y se fue a vivir ahí, sí. Es hermoso de conocer y en una tardecita ese paseo se hace en un par de horas. Porque llegamos a Marrakech y ¿cuántos días estamos? ¿Uno llega y ya hace todo este recorrido o llegás y te vas directamente haciendo? Se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer de diferentes formas. Pero... O sea, dos días primero y después arrancás. Sí, perfecto. Por lo general hacemos dos días. El día de llegada y al otro día. Y a la mañana siguiente salimos. Porque vas al Palacio Bahía, vas a los Jardines Mayorel, vas al Zoco y te querés quedar a vivir ahí adentro. Todo se hace en ese día. Claro, sí, sí, sí. Pensando en estos poquitos, en la posibilidad de poquitos días. Claro, claro, claro. Después es difícil quedarse más. Claro, sí, sí. A ver otra más. Ahí ya debe ser otro lugar. Bueno, de ahí, eso está un poquito más de 100 kilómetros de Marrakech. Es una casva. En este caso la casva Teluet. ¿Qué es una casva? Es como una fortaleza, que eran construcciones de adobe, de barro. ¿Ah, mira? Sí. Y, por ejemplo, en esa casva es donde vivió el último payá de Marrakech. Sí, ¿qué pasó? Es un cargo de la nobleza. Claro. Digamos, claro. El último payá que vivía con su familia, con sus esposas, con sus soldados. La casva puede albergar muchísima gente. Esta casva no está muy bien conservada por fuera, pero si vemos la foto que sigue por dentro. Esa otra. Que es una partecita nada más de lo que es la casva porque son enormes. Y cuando vas, ahí hay un guía, un guardián de la casva que es el que te hace hacer el paseo por lo que es las instalaciones del lugar, ¿no? ¿Cierto? Se le fue la carpetara, ya vuelve, ya vuelve. Se fue la casva. Casva se llama. Y a 100 kilómetros. Las rutas son transitables, son autopistas, son todo. Excelentes. Claro. Sí, están bien cuidadas lo que es la cura. Ha tenido, lo que veníamos hablando hoy, que vinimos juntas, que ha tenido un impulso al turismo en estos últimos años. Sí, es como que se hizo más popular en estos últimos años. Sí, sí, sí. Hay un montón de series o cosas que ha hecho resurgir lugares que no estaban tan visitados. Y que no estaban tan visitados sobre todo por nosotros, que somos de América. Porque para la gente de Europa es muy fácil llegar, muy rápido y muy barato. ¿Cuál es la ciudad de España que se puede hacer combinación? Puedes ir en Barcelona y en Madrid también. Pero hay una más cerquita de Marruecos. Yo siempre hago a Madrid. No, más cerca hay otras y es conveniente por ahí pasar con ferry. Claro. Las que están más al sur. Que es más barato todavía. Creo que en ese momento estaba pasar con ferry y estaba a 14 euros. Una cosa así. Sí, sí. Una cosa así. Depende de la fecha. ¿Es cerquita? Es muy cerquita. Es muy cerquita y conoces más todavía. ¿Cuál es el estrecho ese? ¿Fibraltar? El que... ¿Fibraltar, claro. No quería decir cualquier cosa. Ahí está. Esto es de adentro de la casa va mirando hacia afuera. Claro. Ay, mirá que lindo. Sí. Hay todo un valle. Sí, precioso. Es muy lindo. Sí, sí, sí. Qué verde igualmente, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, otra más. Esa es en la casva, en la puerta de la casva, con unas chicas que viajaron en este último viaje. Sí, y un guía, ¿no? Y es el guía que adentro nos mostró todo. Sí, 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 sí. Eso es en la casva. Sí, sí. ¿Pasa otra? Es un lindo recorrido para hacer ese. Eso es adentro. Eso, las paredes están todas revestidas en algo que le llaman seligue, que son como mayólicas chiquititas, pero con la característica de que está todo obviamente hecho a mano. No son paños, cosas grandes que se pegan como si fuera una cerámica. Está una por una colocada a mano. Para hacer eso tuvieron que utilizar 300 obreros durante tres años para poder terminar la decoración de adentro. Los pisos, los techos, que en este caso no se ven, pero los techos son otra obra de arte. Sí, sí. Aún ahora se usa mucho el trabajo artesanal, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso se sigue haciendo, ese tipo de revestimientos. Y la mayor parte de esos revestimientos vienen de Fez, que es la capital de la artesanía en cerámica, digamos, en seligue. En Fez que está de Marrakez para abajo. Claro, sí, sí. Más para el sur, ¿no? Sí, sí, sí. Yo miraba en el mapita la otra vez para ubicarme. Qué bueno, ¿no? Una belleza. Yo que lo estoy mirando acá, porque ahí como no veo mucho, pero mirá qué belleza se ven las... Y los pisos. Sí, el piso. Sí, sí, sí. Impresionante. Por eso, por fuera, está deteriorada por el tipo de material también con que se hacía. ¿Qué es eso? Eso será mármol. Las casvas, seguramente. Hay mármol también, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Incisionante, qué belleza. Pero por dentro es como que se conservó mejor. Qué bueno. Sí. Bueno, a ver, ¿otra más? Cuando nosotros tomamos este camino desde Marrakez hacia esta zona de las casvas, toda esa ruta se llama el camino de las mil casvas, porque vamos a encontrar muchas construcciones como esa. Mirá. Esta es la casva Haid Benadou, que esta es la mejor conservada de Marrakez. Esta está mejor conservada, inclusive le han hecho algunos arreglos también, si bien se utilizan los mismos materiales, la arreglaron y en el año 1987 fue declarada Patrimonio Nacional. Eso, mirá que yo lo miro, mirá lo que es este, es como barro. Sí, 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 es adobe. Y toda esa zona, ese recorrido es con ese estilo de construcción. Sí, ese recorrido vamos a ver mucho de eso. Te voy a enseñar la comparación, que lo que hicimos de Catamarca, que está, ¿vos viste a Catamarca acá? No. Que está la ruta del adobe. Ah, claro. Es algo similar. Obvio, ¿no? Pero bueno. No, 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 pero conservando esta ruta del adobe, las construcciones en adobe, las dejas, vos vas pasando por esa construcción. Claro. Muy bueno. Acá tenés, perdón, mensajito de Mariano Martín Gentiles, sos una enamorada del lugar. Gracias, Mariano. Tomi Pérez, María, bueno, Hablanedo creo que ya lo nombramos, Leonor Porto, Mariano Martín Gentiles, es el mismo ya. Ruth también viajó con nosotras. Ah, mira. Sí, sí, sí. Susana dice, hola Gaby, que disfrute Vivi, que es la anfitriona, yo la veo de acá, éxitos totales. Qué lindo programa, una belleza las fotos y la explicación de primera, obvio, Patricia Natalia Arce. Gracias, Patri. Alberto Pedrotti, grande Vivi, sos una genia, más clara, la tenés con Marruecos, más que clara. Gracias, Alberto, gracias. Acá Mónica Fragano, hola chicas, qué hermosos lugares, así que bueno, gracias por escucharnos, para estar. Qué lindos lugares, valiendo. Bueno, muchos de ellos han viajado y quieren volver cuando sea posible, ¿no? Cuando se habla todo, ¿no? Porque uno va con unas expectativas a Marruecos, pero después son superadas ampliamente cuando conoces el lugar. Claro, acá hay alguien que dice, Cris Tupia. Dice Islas Canarias, en la que está al lado. Ah, claro, las Islas Canarias. O sea, que yo me voy a Canarias y de ahí me tomo el saldo. Sí, sí, también podés. Hacemos Marruecos y después Canarias, quiere ir otro también. Yo estaba pensando. Aparte conoces más, así, de esa manera. Claro, hermoso viaje, lo recomiendo. Sí. ¿Dusco con vos? Sí. Ah, lo recomiendo. Mariano Martín, ¿sabes una semana? Ah, qué bueno. Bueno. Mónica. Sí. No, un montón. Bueno, dale, otra fotito. Eso es porque se nos pierden y después es una pena. Claro, sí, hay demasiada. Sí, sí. Bueno, eso es ahí, en la misma casva. Que esa casva también, esos lugares ya, es más grande que la otra, que la de Teluet. Y se le llama Cázar. ¿Por qué? Ellos formaron como un pueblo alrededor de esa casva, en ese lugar. Inclusive ahora, hoy en día, estamos hablando de construcciones que tienen más de mil años, ¿no? Hoy en día todavía habita gente en algunos lugares de ahí. Y vas a esa casva, que es un recorrido por callecitas y hay gente que vende artesanías y podés comer ahí. Y en uno de nuestros recorridos, tenemos incluido parar en una casva. Ah, hace noche. Te alojas en una casva. Qué bueno. Que es diferente, a ver, es diferente la construcción, es otro tipo de hotelería, digamos. Pero es muy lindo de parar también en un lugar así porque es muy típico, muy tradicional. Me encantó, me encantó. A ver, otra. Bueno, por el mismo camino, por esta ruta que hacemos y pensamos hacerla en cinco o seis días, llegamos a un lugar que se llama el Valle de las Rosas. Ah, qué lindo. El Valle de las Rosas en mayo, más o menos, lo vemos todo así. Eso te iba a preguntar, ¿en qué fecha fuiste? ¿En todas las épocas fuiste vos? En un montón de fechas ya no sé qué decirte. En mayo, en noviembre, en pleno junio. ¿Lo viste en todas las estaciones? Sí, sí. Inclusive cuando fuimos con Susana, que era noviembre, pero igual como tomamos por una parte que es el Alto Atlas, la parte del cordón montañoso, tuvimos también nieve. Nieve, sí, sí, se mandó una foto. Sí, sí, sí. Qué belleza es. Y ese lugar, en esa zona, bueno, en esa época se hace la cosecha de esa rosa, que es la rosa damacena, que se usa mucho para cosmética. Ah, mirá. Hay unos productos de cosmética muy, 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 muy buenos. Y cuando salimos del valle, vemos que hay un montón de negocitos que venden eso. Inclusive se puede ir a una cooperativa que es donde ves cómo se disecan las rosas, cómo es todo el proceso. Increíble. Es muy lindo de, como para conocer algo diferente. Sí, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Ahí es que vos traes el agua de rosas. Claro. Sí, sí, sí. ¿Tenés todavía, no? O no te quedás? Tengo colonia de rosas. Ah, colonia. Ya agua de rosas ya no tengo más. Yo soy una comerciante, después el privado le vendemos el agua de rosas. Sí, sí. Y vas por la ruta y todo a tu costado hay rosas, hay rosas así. No, no, no. En esa época, en otras épocas ves nada más que las plantitas. Claro. ¿En ese color? En ese color, no. Son de ese color. Ah, sí, sí. Qué lindo. Es una rosa característica de ahí. Sí, sí, sí. Otra más, a ver. Yo creo que acá te mostrás. Sí, ahí mostrás. Bueno, ahí están, por ejemplo. Ahí está lo que vamos a empezar a vender. Claro, ahí empezamos con la venta. Ciertos productos. ¿Cómo haces para traer tantas cosas? El ingenio te da para todo en ese momento. Porque son tantas las ganas que tenés para traerte todo que decís que me dejen en la aduana. Claro, no hay nadie de la aduana escuchando contar algo. Claro, claro. No, no. Igual con esas cosas no pasa nada. Claro, eso es todo en la valija. ¿Qué pasa? Claro, sí. Pero muchas veces pasa que por poner esas cosas pesadas y que son líquidos en la valija, traes un sobrepeso que te tenés que traer todo puesto encima, la ropa que traías puesta. Claro. Pero no importa. De todas maneras... Uno en ese momento... Claro, de todas maneras la ropa no puede pesar porque siempre ahí hace calor. O sea, no vas con ropa muy pesada. No vas con ropa muy pesada. Pero si vas en una época de invierno, alguna cosita más pesada llevas y vuelves acá a Argentina con 37 grados y con la campera de Corderito puesta encima porque no te entraba en la valija. Pero no importa. Y no, les queremos contar que estamos vestidas todas con ropa originaria de ahí. No, no, no puedo creer. No me la saco más ahora. No, no. Va a ser... Impresionante. Los bordados que tienen, no lo ven ustedes, pero es impresionante el bordado que tiene. Sí, sí. Después yo les voy a sacar fotos para subir a la página para que vean los detalles de la ropa. Sí. Lo que tiene Susana... Porque bordan todo a mano. Es impresionante. Sí, sí, sí. Viviana, perdón. Lo que tiene Viviana es impresionante el bordado y el que tiene Mirta es impresionante también. Ahí se nota, se ve. Sí, sí, sí. No, no. Es impresionante. La verdad, un trabajo impresionante. Por los socos vemos también que hay como puestitos chiquititos donde se vende todo y entre medio a lo mejor ves estos puestos que son de los bordadores, de la gente que cose. Claro. Porque ahí es muy común. Es que es muy común que la gente lleve una prenda a bordar. Sí, sí, sí. Claro. Es lo común de allá. O sea, llevan a bordar a esas personas para que... Y también hay lugares donde venden las telas bordadas. Claro. Sí, sí. Pero sí, sí. El trabajo artesanal ahí es... Bueno, después las mujeres son de producirse muchísimo con las... Sí, sí, sí. Qué sé yo, uñas con gel. Sí, sí, sí. Un tipo de cosas. Sí, es increíble. Los tatuajes. También, ingenia. Sí, sí, sí. Sí, sí, una barbaridad. Qué lindo. A ver, otra fotito. Bueno, ahí vamos. Es uno de los caminos que va entre montañas y después terminamos en un valle. Eso es sacado desde una altura, ¿no es cierto? Pero forma parte de este recorrido del que hablamos hoy. ¿Una cascada? No, es un camino que se está viendo desde una altura, una carretera. Ah, parecía agua. Claro, yo también pensé que era agua. Es la ruta, digamos, que va subiendo. Sí, sí. Increíble. Sí, el formato, no es raro. ¿Otra más? A ver. Bueno, ahí llegamos a la ciudad de Erfout. Erfout es una ciudad que se caracteriza por los yacimientos de fósiles que hay. Y qué pasa, allá no está regularizado el tema de los fósiles, de no poder sacarlos. Entonces, si vos vas a Erfout, te compras un fósil. Inclusive hay zonas donde podés ir caminando, que te llevan. Y los fósiles están muy como ahí, al alcance de tu mano. Están protegidos. Exactamente, exactamente. Allí va todo el mundo y algún fósil se trae porque hay cantidades. Pero esa ciudad se caracteriza porque tiene el yacimiento de fósiles. Y estas cosas han hecho todo con eso. Claro. Como marcasanías. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Otra más? Bueno, esto es parte de un mercado. Las especias, que allá son tan conocidas, que nos contábamos la otra vez. No nos olvidemos, acordate de irte de la receta. Ah, sí, sí, sí. ¿Esto qué te traes, por ejemplo? ¿Qué te podés traer? Cúrcuma, azafrán. Y hay unos condimentos típicos de ahí. Que, por ejemplo, no es Rache, el Hanout. No sé, un montón de condimentos de allá. Que son típicos de allá, que acá no los encontraste. Sí, 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 que acá no los encontraste. Fuertes, ¿no? Que son, no tanto. No, 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 no. Algunos sí, un poquito más, como igual que acá. Pero es lo que le da ese gusto típico de la comida marroquí. Que acá la preparás y decís, ¿y por qué no me salió? Porque falta justo ese condimento. Mira lo que es eso. Sí. Qué belleza. Mira los coloridos. Sí, 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 sí. Qué rico. A ver, ¿otra? Bueno, los colores deben de ser seguramente por alguna cosa en particular, ¿no? No sé, yo creo que según la especia. Claro. Sí, sí, eso es parte de un soco también. Qué bueno, ahí me encantaría poder estar. Sí, casi no te lo haces. Te perdiste en ese... Porque además vas caminando por los socos y está todo ese aroma a especias. Ah, me imagino. Sí, está bueno. Sí, sí, sí. Es muy particular. A ver que esperamos un poquitito, así seguimos. Mirá, Gaby Regairo. Hola gente, linda. Acá estoy acompañándolos, es una amiga mía. Álvaro Fabián Barreto es mi hermano. Sí. Muchos saludos desde Montevideo. Gracias. Tenemos gente que nos sigue toda la semana. Desde Montevideo. Paula Merlo. Hermosas fotos, un placer escuchar a Vivi. Gracias, Paula. A mi Regairo. Bueno, María Blanedo. Ahora sí me enamoré. Dicíamos la palabra. Ahora se convenció. Ahora va, María. El agua de rosas de Sandra Luque es la de conocer. Sí, claro. Valeria Torres, una genia marroquí. María Blanedo. Gracias, Vale. Las mejores especias de las marroquíes, debe ser, sí. Daniel José Tunes. Sí, mira, nos está saludando de Bransen. Dice, qué lindo que nos queda la ropa. Amigo Brasio. Muchas gracias, Daniel. Qué bueno. Él también siempre está. Siempre, siempre nos acompaña, siempre. Mándele después un mensajito a su amigo que está medio enfermito. Bueno, seguime con otra más. Vamos. Bueno, ahí llegamos al desierto. Habiendo pasado por la entrada de la ciudad de Marzouga, esa es la zona del desierto de Marzouga. Eso es una cena en el desierto. Cena. Qué bueno. Con música, en vivo. Eso es una cena preparada fuera de las jaimas. También hay un lugar donde cenás dentro de las jaimas. Pero, como para que la gente sepa, que piensan, voy al desierto, en medio del desierto, ¿qué me espera? Claro, ¿qué habrá ahí? Claro, tal vez un alacrán y otro medallio, nada más. Y mirá lo que te espera. Pero es súper lujoso. Los hombres son muy lindos. Hay de todo. Hay de todo. Las mujeres son muy bonitas. Son muy bonitas, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre tiene esa presencia, no sé si el color de piel, ¿viste? Como más así, rubro. Y a lo mejor en una comida así, generalmente hay chicas que están bailando o es una... No. Ah, no. No, ahí son solo hombres. Si baila alguna chica, es la extranjera que fue ahí. Si bien pueden trabajar mujeres en los campamentos... Ahora sí. No, no, las mujeres que no... Mucho no se muestra en esos lugares, digamos. Ok. Pero sí hay diversión, sí, por supuesto. Seguro. Pero están manejados por hombres los campamentos más que nada. Claro. Si es todo así, muy claro. En su mayoría. Sí, sí, sí. Otra más. Bueno, ahora vamos a publicidad. ¿Ya la tenés que poner? Y eso es adentro de una jaima. Y nos falta... Dale, dale. Así terminamos esto. Dale, dale. Dentro de una jaima para que vean cómo están amuebladas. Qué lindo. Y que no le tengan miedo al desierto. Claro. Que uno dice el desierto del sábado... No, no, yo no le tendría miedo. Pero... No. No. Mirá vos. Y baños, todo tiene adentro, todo adentro. Unos baños impresionantes. Qué bestias, no tienen letrina para adentro. Impresionantes. Porque claro, como te parece tipo caro, papá, a veces no me gusta la belleza. Claro, claro. Está instalado adentro el baño. Sí, porque hay campamentos, estos son los campamentos de lujo. También hay campamentos estándar. Porque van mucho los chicos mochileros. Y esos sí tienen un baño afuera para compartir. Ah, mira. En ese campamento estándar. Pero esto es una belleza. Pero mayormente la gente elige esto. ¿Ustedes usan un estilo así cuando viajan? Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí. Una belleza. Sí, sí. A ver, yo creo que hay otra más de otra... Y todas las jaimas son alfombradas adentro, ¿ves? Sí, sí, sí. Sí, qué bueno. Sí, no, 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 qué impresionante. ¿Qué suelen tener? También como un hotel o varias camas, según las personas que vas a... Según, claro. Según. Tipo triple, doble... Exactamente. Como si fuera un hotel. Claro, mira. Y los campamentos, por lo general, tienen ocho jaimas, más o menos. Mira. Diez jaimas, más no. Sí, sí, sí. Pero hay varios campamentos, ¿no? Claro. Y en diferentes zonas del desierto también. Cuando vos te metés al desierto, ya te metés al desierto y no encontrás más nada. No encontrás más nada. Es todo arena, 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 arena. Exactamente. Ya contaste lo que, ¿cuánto es que tardabas en llegar en camillo? Depende en cuál. Porque hay campamentos que quedan más cercanos de lo que es la ruta. Acá, suponete, vamos a Marzouga, están más cerca de la ruta. Y si vamos a Archigaga, agarramos la ruta que se hace el... Estas carreras... ¿El Paris-Dakar, por ejemplo? Claro, sí. Sí. Bueno, hemos tomado esas rutas y llegamos a Archigaga. Es otro tipo de desierto. Es más adentro, más exclusivo, más como para el medio. Claro. Y otro tipo de desierto, digo, porque también tiene más piedrita el desierto. Entonces, es diferente el suelo. Mira. Pero sí, ahí tardamos mucho más. Ahí tardamos más. ¿En camello o entran en camello? No, porque ahí, para ir a Archigaga, llegás y después haces el paseo en camello. En cambio, en los otros, que a mí me gusta mucho, llegás a un lugar cercano a la entrada del desierto y de ahí tomás el camello y te vas una hora y media, más o menos, en camello hasta el campamento. La impresión cuando ya, te lo pregunté la otra vez, pero bueno, la gente se renueva, dijera, a mí te alegra. Cuando te sube el camello, me parece que te caes de cabeza. A mí no me pasa nada. Ay, no, no. Pero algún gritito he pegado igual, ¿no? Porque esa impresión de... Cuando se levanta, claro. Sí, sí, sí. Pero el camello sabe mejor que nosotros lo que tiene que hacer, así que no pasa nada. Súper inteligente el camello. En realidad no son camellos, ¿eh? Nosotros le decimos camellos en general, pero allá no hay camellos. Son dromedarios, que son los que tienen una sola joroba. Ah, mirá. Esa es la diferencia con el camello. Sí. Oh, qué interesante. Qué guay. Bueno, acá tenemos un saludo de Teresa de Bransen, que ahora en un ratito va a estar con nosotros. Ah, ella va a estar ahora. Sí, sí. Ay, quiero escucharla. Así que bueno, y después tengo otro mensajito más por acá. A ver, vamos a mirar. No, no, a ver. No, no, no. Sí. Sí, hola Gaby, muy lindo el programa. Saludos, a ver quién es. Gaby de Uruguay. Familia de Uruguay. Tu familia de Uruguay. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿Quién será? No, no. No me dice. Gaby, estás muy linda. Ah, mirá, mirá lo que leo yo. Gaby, estás muy linda con esa ropa típica. Me encanta. Angélica Borreto, mi prima, qué hermosos lugares. ¿Quién pudiera ir? Sí. Viviana, ella promete que nos va a llevar. Así que vamos a ver. Por supuesto que sí, con gusto, claro. Sí. Y acá leo un mensaje de alguien muy querido, que es Mariela. Gracias, Mariela. Siempre me acompaña. Ah, mirá. Esa va con vos. Es amorosa. Siempre me acompaña en todo lo que hago. Hacemos cosas en común y ya vamos a ir también con ella. ¿Es la que es uruguaya? Es la que es uruguaya, sí. Ahora sí. Un amor de ser humano. A mí me dice que alguien es uruguaya, pero eso me queda en la... Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, a ver, otra fotito. Mariela Valarino. Mariela, sí. Bueno, esto es pleno desierto, las dunas. Ay, no, no, esa foto es impresionante. Hay dunas que tienen más de 300 metros de altura. Sí. Ay, qué increíble. Sí, sí. Y se van corriendo con el viento, las dunas. Van y vienen. Sí, y podés hacer este, si te gusta más que el camello, podés hacerlo un 4x4, que también es muy emocionante, muy lindo. Sí, pero el desierto es mágico. Yo no sé cómo explicarles. Yo llego al desierto, me subo al dromedario y lloro. Lo primero que hago es que lloro, porque es imponente. Esa inmensidad. Es imponente. Y además hay algo raro en el cielo. Se ve distinto a cualquier parte que haya conocido yo, por lo menos. Sí, sí. Son tan inmensos. Y a la noche, como se ve. Las estrellas, ¿no? ¡Oh! No. Y están muy cerquita, me imagino. Se ven como si estuvieras ahí. Claro. Como si estuvieras al lado tuyo. A ver, pasanos otra. Yo creo que están bien andando a camello. A ver si tengo retentida. No. No, de las alfombras, ¿no? Sí, sí. Hay una parte donde vamos con los turistas a tiendas donde hacen y venden alfombras exclusivamente. Todavía al día de hoy se hace, como decíamos, mucho el trabajo artesanal y siempre, siempre tenemos ganas de traernos algo de eso. Pasa que eso sí te pesa una barbaridad. Sí, eso pesa mucho. Pero ellos lo mandan a cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que ya es otro costo, ¿no? Pero hay alfombras bellísimas. A ver, ¿otra más? Bueno, esa es una parada en otra ciudad pequeñita del trayecto. No tan pequeña, pero más chica que las principales, que las ciudades imperiales. Que de paso te digo que Marrakech es una de las ciudades imperiales junto a Mecnes, Fes y Rabat. Esta es más chiquita, es amurallada también. Y le dicen la pequeña Marrakech, porque se parece con los palmerales fuera de la muralla. Se parece, es muy prolijita. Y tiene la característica, en la siguiente foto también vemos de la misma ciudad, que esta ciudad tiene dos socos. ¿A ver? Sí, tiene un soco bereber y un soco árabe. El soco bereber está muy bueno de verlo, porque no es tan... es más para ellos. Ah, mira. Entonces ahí hasta conseguís mejores precios, porque no es tan abierto al turismo. Es para el consumo de soco. Claro. En cambio, el soco árabe, que hay infinidad de cosas y son preciosos los dos, pero es más turístico. Ese es el que más se visita. Impresionante la construcción. Sí. ¿Ves lo que es? Qué bueno. El color, ¿no? Y eso que tiene adentro también, miras como palmeras. Sí, palmeras. ¿No? Sí, sí, sí. Qué belleza. Sí. Nos pueden, no sé qué es caliente. Esto es parte de ese recorrido que vamos haciendo. Qué bueno. En esos cinco o seis días. De todas maneras, siempre los recorridos, hay recorridos ya predeterminados, pero si el turista quiere cambiar algo, quiere visitar algo más, se puede modificar. Se puede modificar. Sí, claro. A ver, ¿otra más? Bueno, y esta es la última ciudad del recorrido, que es Esagüira. Esagüira es una ciudad que está sobre el Atlántico, que en sus principios se llamaba Mogador, la ciudad de Mogador, y ahora es en la ciudad de las Gaviotas, porque está lleno, lleno, lleno de gaviotas y tiene los atardeceres más lindos que se puedan imaginar. Está sobre el Atlántico. Está sobre el Atlántico, tiene una playa divina, si bien tiene una parte de zona pesquera, pero tiene una playa preciosa, preciosa, y ahí también se pueden hacer excursiones en camello. Ah, mirá. Sí, sí. Qué bueno. A orillas del mar, digamos, ¿no? Claro, claro. Haces un paseo en camello. Qué bueno. Es un paseo, en realidad, no es una excursión. A ver, ¿otra? Agustín. Bueno, esa es de ahí. Es de la playa. Claro, claro. Es de la playa. Sí, el color del agua, ¿qué es eso? Sí, eso es cercano a Agadir, que es otra parte de la costa del Atlántico. Sí, son zonas costeras que están abiertas al turismo y, por ejemplo, Esagüira tiene la medina más chiquita, pero muy pintoresca, muy pintoresca. Qué lindo. Todas son ciudades, yo quiero aclarar una cosa, todas son ciudades muy seguras, porque mucha gente, entre que no conocemos el idioma, un país exótico para nosotros, porque no es lo más común hasta hace poco ir a Marruecos, un país musulmán, que tenemos como cierto reparo generalizando. Uno piensa, no, prefiero, no, nada que ver, al contrario, al contrario, es mucho más seguro, por eso mismo, por su idiosincrasia y la forma de ser, sí, sí, es muy seguro. A ver, ¿no hay más este Agustín? No hay más. Y ahí se terminó el recorrido. Ah, porque se terminó el recorrido. Y de ahí volvemos a Marrakech, que son unos 400 kilómetros desde Esagüira. O sea, que hicimos 400 kilómetros, desde Marrakech hasta todo lo que hicimos. Más hicimos porque fuimos recorriendo otras cosas, pero en el regreso de Esagüira a Marrakech hay alrededor de unos 400 kilómetros y de ahí ya se llega nuevamente al Riyadh y al otro día, o el día que salga el vuelo, se vuelve. Si vos quisieras quedarte más tiempo en Marrakech, después del tour, igual te quedás algún día más, de todas maneras se te va a buscar al hotel, la empresa te va a buscar al hotel y te lleva al aeropuerto. En todo momento están acompañados, guiados, con un guía en el idioma que corresponde, no quedan en ningún momento desamparados, solitos o sin saber con quién contactarse. Cuando voy yo, por lo general armamos grupos de mujeres, entonces ha sido gente conocida a veces y entonces voy con ellas y si no, se arman grupos para pareja o para cualquier turista. Vas, yo armo el tour desde aquí y allá los esperan con gusto, siempre están esperándolos. Y me imagino. Siempre están esperándolos y no se van a arrepentir de ir y conocer. Bueno, muchas gracias. ¿Has tenido contacto últimamente con gente de Marruecos? ¿Cómo está la situación allá o no te has contactado? Sí, 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 hablamos seguido. Bueno, ahora están como muy esperanzados porque como para todos, las fronteras ya están abiertas allá hace tiempo, pero lo que se está moviendo es el turismo local por el momento. Claro, como en todos lados. Pero, sí, esperando que, bueno, que esto pase. Ya una vez que estén vacunados, las personas van a volver a viajar como antes y, bueno, esperemos que sea pronto. Bueno, acá tengo un mensaje de Pochi, un amigo de Horacio. Ah, mirá. Le mandamos un beso grande por siempre estar, por acompañarnos siempre, así que, bueno. De Chaco, ¿no? Es el de Chaco. Claro. Gracias. Y el otro mensaje era de Luciano. Ah, mirá. Sí, sí, así que, bueno, siempre está presente también. Gracias. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Graciela Rayo, hermosas fotos. Y ahora, antes de que te vayas, decinos entonces la comida que te gusta tanto de Marruecos, ¿cómo la podemos preparar acá? Bueno, a mí me gustan varias. Ah, bueno. Varias. Bueno, elegí una, a ver. Allá la gastronomía es súper importante porque tanto el hombre como la mujer saben cocinar muy bien. Forma parte de la cosa cotidiana, o sea, vas a los hoteles, vas a los riad. Y siempre está la comida casera. No, no es todo tan, este, compradito afuera como en otros lugares. Se cocina de verdad. Entonces hay varias comidas que son las típicas. Por ejemplo, el tajín, que se puede hacer de varios tipos de carne. En un recipiente que justamente se llama así por eso. ¿Vos sos el que te trajiste? Lo iba a traer. Pero que lo traes. Me traje de allá. Sí, 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 sí. Y después está el couscous, que también se prepara dentro del tajín, que son una serie de verduras que tenemos acá perfectamente. No sé, ají, papa, batata, cebolla, tomates. Se pone todo eso en el recipiente con un poquito de aceite de oliva. Se condimenta con el rash helhanouf, que es justamente para eso. ¿Y algo similar acá que vos le pongas? No. No lo conozco. Si querés inventar, podés ponerle ají molido, podés ponerle los condimentos que tenés en un momento. No va a quedar mal. Pero no va a tener el sabor que tiene eso. Y después el couscous se pone la carne, que podés elegir también que sea carne de cordero, carne de vaca, lo que quieras. Se pone la carne después de todos esos vegetales. Y el tajín tiene una forma en cono. La tapa es como en cono. Sí, sí, sí. Entonces se cocina todo ahí adentro en su punto justo. Y el couscous se hace afuera. Acá el couscous nosotros compramos en los supermercados y se pone con agua hirviendo. Se cocina, se deja 10 minutos en remojo, en agua hirviendo. Ah, mirá. Con una cucharada después de aceite de oliva o dos. Y ya sí está listo para comer. ¿No sabía? ¿En cualquier supernobo? Sí, yo lo he conseguido acá perfectamente. Ah, mirá. Y se sirve eso junto con la otra preparación que hiciste. Así es como se sirve el couscous, que allá mayormente los viernes. ¿Poroto no, no? ¿No era pequeña poroto o no? Garbanzos. Ah, garbanzos. Sí, 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 sí. Y allá los viernes son de couscous. Pero igualmente podés comer cualquier día de la semana. Pero los viernes son típicos, tradición del couscous en la familia. Bueno, la verdad que fue una charla hermosa. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias. Es impresionante. A mí me encanta que me hayan convocado para venir a contar lo que yo amo con toda mi alma. Sí. Así que les agradezco yo a ustedes. Por favor. Un placer enorme, enorme. Y ojalá que mucha gente algún día pueda viajar a conocer algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir. Sí, seguro. Porque siempre es interesante conocer otras culturas. Seguro. Por más que vivas del otro lado del mundo, como nosotros, siempre es súper interesante conocer esas cosas. Así que bueno, muchas gracias por estar. A vos. A vos, tesoro. Y antes que te vas, terminamos de leerte los mensajitos. Soledad, la reategui, hermoso todo. Lidia, Mariana, Molina, hermoso lugar. Gracias. Sandra, Luque, Vivi, se ve que amas Marruecos, pero explicás tan bien que tendrías que hablar de otro de los viajes que hiciste. Bueno, ahora empiezan los reclamos. Mira, la segunda parte de Vivi después. Hola, tía, soy Iván. Hola, mi vida, mi sobrino. Patricia Noelia Arsi, bellísimo programa. Muchas gracias, gracias a Vivi. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Vamos a las publicidades, ahora sí. ¿Cómo estás?